Hola gente de YouTube, estamos aquí de nuevo para que les estamos aquí con Ciro y el día de hoy vamos a jugar una prisión con esta otra vez en policía tenemos que mejorar esta prisión, nuestros finales, etc Bueno, yo ya estuve leyendo el tutorial y ya se que es lo que tengo que hacer Bueno, vámonos, uiiiiii Vamos a buscarlo, no tiene nada que ver Si ¡Ay! ¡Aaaaaah! Muy bien, ya llegamos a que tenemos que no le vamos a asistar a este de acá. ¡Ah! Queda detenido por ese correo feo. Acabas de romper la... Acabas de romper la regla 64, el código penal. ¡Imbécil! Muy bien, ahora hay que llevarlo a la cárcel. A ver. ¡Ah! ¡Ah! Llegué perfecto. Acá, acá, acá. ¡Sali! Perfecto. A ver. Vénganse para acá. Vénganse para acá. A ver. Acá. Llegarás acá, mi tiempo. ¡Ah! Acá. Listo. Duérmete bien. Ok. Ok. A ver, para ver unos coñitos acá. Es como la cocina, ¿no? Mira, cocina. Tengo una celda. ¿Sabes cómo no veo que estamos a este? ¡Pibolla! Bueno, vamos a... A ver. Claro, termina. ¡Oh! ¡Mira ahí, digo, Ciro! Ahora, Ciro. Mira. ¡Mira! Un trapo un criminal. Muy bien. Me gané diez pesos. Me gané diez pesos por mi trabajo. Trabajones por oro pagados. Ah, debe ser los prisioneros, ¿no? Sí, claro. Por la naranja, obviamente. Bueno, al fin. Vamos a... Ah, no, este, espera, este no es mío. Espera, ¿dónde está el mío? ¡Ah, se apareció! No pasa nada. No puedo degenerar. Listo. Bueno, vámonos. Espera. Ah, ok. Bueno. A ver. ¿Qué voy pasando, Pedrecito? ¡Veinte pesitos! Antes tenía cero, pero ya no. Ahora tengo veinte. Y ya después tendré treinta. A ver acá. A ver acá. ¡Ay! Oiga, ¿quién está por esa peli roja? Está mal tener el pelo largo. Está mal tener el pelo largo. ¿Quién es el pelo 184? ¿Quién es el pelo largo? ¿Qué edad que tenía por llevar el pelo largo? Eso está prohibido. Eso no se hace. Acabas de no perder el 85 del código penal de XUD. ¡Vámonos! Perfecto. ¡Oh! ¡Oh, mi coche! Ah, aquí está. Aquí está mi coche. ¡Oh! Ha pasado un largo tiempo tras las rejas. ¡Oh! ¡Oh, mira! Mira. El visionario está comiendo. Claro, porque ya es hora del desayuno. Es hora del desayuno. El olor se queda tres años acá. Sí. Tú también. ¡Ja! Oye, tú te quedas tres años en prisión. ¿Oíste? Y junto a ti te quedas cincuenta años en prisión. Se queda cincuenta años. Se queda cincuenta años. Listo. Vamos. Muy bien. Ya tenemos a dos prisioneros. ¡Oh, sí! Bueno, vamos a empezar a demolerar nuestra prisión. O sea, mi prisión, obviamente. Claro, porque sí, yo y yo somos vecinos. Así que sí. Acá hay hierba. Acá hay hierba. Acá en el piso. A ver. Acá afuera. A ver, vamos a... Siguiente, siguiente. Acá. 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 ¿Qué querés? Estoy empado. Espera, que estoy poniendo hierba acá. O sea, esta cosa del piso. A ver. Una textura del piso. A ver, ¿qué está? Muy bien. Perfecto. A ver. Muy bien. Muy bien. Perfecto. 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 Listo. Ahí está. Ahí está. Ahora que acá aparece el bullying, lo premio, y de acá algo que pone bullying. Cha-chan. Mira. Quedó bonito, ¿no? Bueno, faltó un poco acá, pero no importa. Vamos a buscar a otro criminal. Prisioneros, ¿no? Prisioneros, ¿no? No, trabajadores. Ah. Bueno, los trabajadores son prisioneros. Prisioneros, trabajadores. Mira, mira, el prisionero está en esa maquillita para correr, ¿sí? Bueno, espera, que voy a buscar un criminal. Mira cuánto dinero tengo. Antes tenía cero, pero ahora tengo 261. Ja-ja. Soy un capo. Acá. Eh, eh, tú. ¿Me puedes...? Eh, ah, mira, este de acá. Eh, tú. Quedas arrestado por llevar el pelo de color rojo. Eso está prohibido. Eso está muy mal. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Ja. Véntate. Ah. Vámonos. Llegué. Ah. Salí. Ay. ¡Salgas! ¡Salí! Ah. Bien. Te quedarás acá, po. Miste. ¿Oíste? ¡Oíste! A ver. Acá. Te quedás acá. Listo. Ah. ¿Quién es sucio acá? A ver. Voy a limpiarlo. Listo. Ponganos a hacer ejercicio, vagos. Esa está genial. ¿Dónde? Ajá. Ajá. A ver. Eh. Aquí no es sucio acá. A ver. Ay. Hace mucho desperdicio. Hacen. Hacen un desastre acá. Voy a poner refresco acá en el piso. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! No. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Estaban intentando escapar? ¿Vagos? No, 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 espera, no. Esperen, no se escapen, esperen, no se escapen. No. No. Fuera. Fuera. A ver. Voy acá. Están tomando una ducha. Hola. ¡Ah! Tengo que hacerles caso a lo que me digan, así no intentan escapar. Si no les hago caso a lo que me digan, escapar. Cosa que no puedo permitir. Como pueden, policípar. Un murio. A ver, acá. Acá, en el tutorial, decía. Tenían que hacerles caso. Necesito leer lo que necesitan. Ojo, ¿sabes? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están intentando escapar? Sí, sí, sí. Bueno, hasta que vamos a dejar el video. Si les gustó, suscríbanse. Si les gusta, para más. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Será mejor que no se escapen, eh. Chau.